En la España de esa gran estafa a la que llaman crisis... ...pues hay que acabar con el sistema capitalista. El sistema capitalista es un cáncer. ¿Y cómo se cambian las cosas con poder? En la España del derrumbe... ...que se ha producido una estafa masiva. En la España donde los de abajo sufren... ...estos tenían que ser juzgados. ¿Puede existir algún futuro? ¿Existe alguna alternativa? Somos personas que exigimos nuestro derecho... ...a vivir con dignidad y en un mundo para todos. Vamos a derrotar a un gobierno... ...que no representa a los pueblos. ¡Bien es fuerte! Porque hay una sociedad en movimiento... ...que no sale en los telediales. Serán protagonistas en definitiva... ...todos aquellos héroes y heroínas... ...a los que esta brutal situación... ...ha puesto en primera fila... ...y han sabido responder.